Amigas y amigos sean bienvenidos aquí a su blog de autos para Racing Man, yo soy Franz y hoy vamos a hablar de Volkswagen Taigun que es todo lo que nos ofrece por lo que cuesta, vamos a ver a detalle Volkswagen T-Cross 2022 pierde el nombre para 2023 fabricado en la India, nos llega ahora como Taigun pero tranquilos para los que compraron en 2022 como T-Cross es el mismo producto y al mismo tiempo regresa después de un año de ausencia el viejo T-Cross de Brasil pero ese es un tema aparte, el diseño es mucho más agradable que el de T-Cross de Brasil absorbiendo el lenguaje de diseño que veremos en Volkswagen Taigun y Jetta por ejemplo realmente bien en el apartado exterior me gusta como SUV citadina subcompacta con acabados en imitación aluminio satinado al exterior, algunos detalles en cromo entre otros más adicionalmente contaremos con barras porte equipaje, espejos a color de la carrocería, espejos con luz direccional, faros de halógeno o LED dependiendo la versión faros de niebla para todas las versiones, diurnas de RL, neblineros traseros LED, renes de aluminio de 16 a 17 pulgadas dependiendo la versión y quemacocos para este año se venden 3 versiones, la Trendline de $440,990 pesos, la Comfortline de $468,990 pesos y la Highline de $508,990 pesos todas con la misma motorización, que será un 3 cilindros turbo cargado de 114 caballos de fuerza y 131 libras-pie de torque con unas dimensiones de 1.57 metros de alto, 1.76 metros de ancho y 4.22 metros de largo se pone a competir dentro del segmento B de las SUVs contra Volkswagen T-Cross en su misma firma Kia Seltos, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Jackseye 4 Pro, Changan CS35 Plus Turbo, Chiray, Tigo 4 Pro, Chevrolet Tracker, Mazda CX-3 y Seat Arona en el apartado de seguridad contamos con 6 bolsas de aire, frenos ABS con EVD pero con tambor trasero anclajes Isofix para tus bendiciones, monitoreo de presión de llantas y solo a partir de la versión Comfortline asistente de colisión frontal con frenado de emergencia, cámara de visión trasera, control velocidad crucero faros para niebla con función de luz de curva estática y sensores de estacionamiento trasero al interior nos encontramos con un diseño muy similar a T-Cross brasileña pero con pequeñas diferencias plásticos duros en distintas tonalidades como gris y negro brillante así como otros en materiales o con algún grabado distinto, pequeñas molduras cromadas y vestiduras en tela o piel sintética y tono, volante forrado en piel con botonería multifunción, pedales con token aluminio para la versión Highline, amenidades como descansabrazos delantero y trasero, aire acondicionado automático o normal, pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, puertos USB tipo C, clúster digital, cargador inalámbrico y 6 bocinas, algunas cosas más, otras menos dependiendo la versión, realmente bien en el apartado de equipamiento para Taigun 2023, adicionalmente luz ambiental solo para la versión Highline. Y bueno mis hermanos que les ha parecido el producto, creo que me agrada, me agrada conforme a lo que tenía T-Cross normal en 2021, recordando que esta Taigun no es nueva, se vendía como T-Cross en 2022, que pensábamos que era nueva generación de la T-Cross que venía de Brasil, pero no, era un producto que en la India siempre se llamó Taigun, pero cuando lo trajeron a México le dejaron el nombre de T-Cross, no sé si por temas comerciales, tema de marketing, etcétera, pero por alguna razón dijeron no, es muy costoso hacer el logo de T-Cross en la India y dijeron no, hagan Taigun parejo, no hagamos logos dobles y ya, ahora si llega en 2023 como Taigun, punto, se acabó. Bien el producto en equipamiento interior, bien, no soy tan fan de los motores tres cilindros, espero sea confiable, espero sea producto para muchos, muchos años, porque si bien los autos en la mayoría de casos, los primeros dos, tres años no fallan, son pocos los autos que realmente te van a durar más de 100 mil kilómetros sin fallas, sin ver tocado un taller por fallas, fuera de ir al taller por servicios, lo normal, cambios de aceite, cambio de balata, ese tipo de cosas, sí, normal, pero son pocas las marcas que ofrecen un abanico grande de productos que puedan hacer eso. Actualmente marcas como Toyota lo pueden hacer, Subaru lo puede hacer, Mazda en muchos de sus productos lo puede hacer, Honda en algunos de sus productos lo puede hacer, pero no todas las marcas te prometen ese apartado de que ah, te van a durar más de un millón de kilómetros sin fallas mecánicas, hablando del tren motriz, tren motriz, otras cosas sí pueden llegar a fallar, pero son pocas las marcas las que te ofrecen eso, los motores tres cilindros no me dan esa confianza a mí, pero bueno, el producto bien cumple, me gusta, propositivamente, visualmente, me gusta para SUV citadina subcompacta, muy bonita la verdad, bien, bien el producto, sé que los chinos te están ofreciendo más por tu dinero, pero hay gente que puede decir, tengo más confianza en Volkswagen, ya queden ustedes, al final es fabricado en la India, es un producto desarrollado para el mercado de la India principalmente, y poco a poco lo están lanzando a otros países, principalmente latinoamericanos, no, también está lanzándose para Europa esta, ni para Norteamérica, para Europa sí está llegando la T-Cross, la normal, la brasileña, pero bueno, y es otro tema, nos vemos en los comentarios, opinen, se la acompañan o se la acompañan, o en lugar de esta, cuál te acompañarías por el mismo rango de precios, yo soy Franz, pásenla excelente, bye bye.